He likes the sunny side, she likes the shady Diner every day, eight in the morning Dear, they're in their seventies That could be you and me Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar el tutorial a este maquillaje que como pueden ver es muy fácil de hacer pero tiene dos que tres toques interesantes como lo van a poder ver en el video con las sombras rosas, los labios rosas también muy ad hoc con el día de San Valentín ahora el enfoque de este video va a ser como que el día de San Valentín cuando no tienes pareja o cuando sí tienes pareja pero esta está fuera de la ciudad o algo y el chiste es de que te la vas a pasar con tus amigas así que esto se me hace un look bastante divertido y al final del video les voy a dejar como que un mini outfit una idea de atuendo bastante sencilla y casual pero ahora este video es súper especial porque lo estoy haciendo en colaboración con una chica que es súper talentosa probablemente ustedes la conocen pero por si no, aquí se las presento Hola Rosy, ¿cómo estás? Estoy contenta de estar aquí en tu canal y de estar haciendo esta colaboración contigo para San Valentín que es una época súper bonita y súper alegre yo soy Idelice y el día de hoy chicas en mi canal les voy a estar enseñando a recrear este maquillaje que siento que es súper lindo para el 14 de febrero si van a ir a cenar, si van a salir con sus amigas es bien fácil, así que les invito a que se pasen por allá después de que terminen de ver el videito de Rosy y nos vemos en un ratito Bye Y chicos, como pueden ver Idelice les va a estar presentando una idea diferente así que por favorcito cuando acaben de ver este video córranle al canal de Idelice para que vean su look el link se los voy a dejar en la cajita de información abajo pero ¿qué les parece? sin más preámbulo vamos a comenzar con este maquillaje ¿Sin pareja este día de San Valentín? no pasa nada vamos a ponernos las filas y a salir con las amigas aquí como pueden ver voy a comenzar con esta cremita de Clinique que me gusta mucho porque hidrata súper bien mi piel y ahora para esos ojos cansados estos roll-ons de cafeína la verdad me sientan increíble ahora este pelo realmente necesita algo así que voy a estar aplicando este protector de calor lo voy a cepillar para quitarme los nudos y me voy a empezar a planchar el pelo esta vez se me antoja el pelo lacio ok, basta de cantar canciones de mujer despechada en este día de San Valentín y continuemos con este Get Ready With Me aquí la verdad no estoy haciendo nada del otro mundo como pueden ver simplemente me estoy planchando el cabello y sí, sigo cantando un poquito más porque creo que me pusieron todas las canciones de esas que parece como que te están matando de amor pero bueno, quitémonos de esto y voy a enfocar la cámara aquí para pasar al maquillaje y con pareja o sin pareja todos queremos tener una piel súper bonita y el sistema de primer y base de Kat Von D la verdad me ha estado encantando últimamente me deja la piel bastante parejita y cubre casi todo casi, no todo y lo que no haya cubierto lo voy a corregir con este corrector este en particular es de NARS y una vez que haya esparcido todos estos productos voy a pasar a hacer los contornos primero en crema y mi producto favorito para hacer esto es el Wonder Stick de NYX y como pueden ver se aplica muy fácil y hasta aquí parece que mi hijo estuvo rayando en mi cara pero bueno, lo padre de este producto es de que lo puedes difuminar con los dedos o con una Beauty Blender ahora de aquí es hora de fijar todo esto con polvo translúcido para que nada se mueva y abajo de los ojos voy a hacer este procedimiento para parecer donita glaseada pero esto lo que va a hacer es de que va a fijar el corrector y va a hacer que esta zona se vea más iluminada y se eleve aún más voy a dejar los polvos aquí unos 5 minutos cuando mucho y para no estar esperando nada más viendo al techo me voy a estar arreglando mis cejas que como pudieron ver para la segunda ceja tuve que apoyarme en la mesa porque esta requiere más trabajo me la saqué súper delgadita y jamás me volvió a crecer como me hubiera gustado una vez que terminé esto voy a pasar a retirar todo el polvo para ya no parecer dona para regresar a los contornos con Hoola de Benefit que es un bronceador que no tiene nada de brillitos lo voy a estar aplicando básicamente encima de donde puse el Wonder Stick de NYX y con estos iluminadores de Becca voy a estar iluminando este huesito abajo del ojo que a mí la verdad me gusta muchísimo creo a veces que me pongo demasiado iluminador pero es que la verdad me encanta y otra cosa que me encanta es este rubor de Too Faced bastante ad hoc con el día del amor y la amistad y con esto voy a estar dando algo de color a mis mejillas y ahora ¿qué paleta debería usar? la de Too Faced Chocolate Bon Bons que también básicamente es perfecta y va con la temática de este mes voy a estar tomando el color vainilla y lo voy a estar poniendo en la almendra del ojo y en el arco de la ceja abajito en el huesito para iluminar después como sombra de transición voy a tomar este café medio con un subtono más grisáceo no es tan tan cálido como los que suelo utilizar pero bueno esto va a hacer que el look se vea algo diferente a lo que suelo hacer voy a estar aplicando esto en el párpado móvil pero no tan marcado ahora con esta sombra café que se hizo un poco más cálida voy a estar tomando esta sombra que también es para difuminar pero está un poquito más concentrada porque los pelitos están más juntos y la voy a estar llevando también en el pliegue pero más concentrada para que quede más fuerte ahora voy a tomar esta sombra rosa que la verdad me gusta y la voy a poner en la parte de arribita de donde puse las dos sombras anteriores pero la voy a poner súper suave de hecho la brocha apenas si tocó esta sombra porque no quiero que sea tan obvio que aplique una sombra rosa nada más quiero que tenga como un toquecito como un tinte de este tono después voy a tomar esta sombra gris plateada pero no es un plateado muy metálico es un plateado así como que más bajito de tono y lo voy a estar llevando en la almendra y de aquí es hora de delinear voy a empezar en la parte de arriba con este delineador líquido de Kat Von D ahora no sé si alcanzan a ver esto blanco que se me ve en las pestañas no, no son lagañas que no me haya lavado la cara en la mañana y tampoco tengo una infección en los ojos lo que tuve es mucha flojera el día anterior y no me quité bien el pegamento de las pestañas esto es algo que no se debe de hacer siempre hay que irse a la cama con la cara bien limpiecita pero bueno, a todo mundo nos cae un poquito de flojera de vez en cuando ahora aquí estoy delineando con lápiz la parte de adentro y parece que me estoy sacando el ojo y aunque esto si es un poquito incómodo va a parecer como que mis pestañas empiezan de más adentro no se va a asomar nada de pedacitos color carne ahora, hablando de pestañas voy a estar aplicando estas de Vegas Ney ahora las tengo en este otro empaque para que no pierdan su forma porque estas en realidad vienen en un empaque como este entonces si las vuelvo a guardar van a perder la forma de C ahora, como estas pestañas ya las he utilizado antes y las quiero utilizar después porque las puedes reusar me voy a aplicar rímel primero para entre comillas no ensuciarlas entonces después de aplicado el rímel me voy a poner las pestañas postizas pero si tú tienes un evento especial sí te recomiendo que te pongas el rímel después de las pestañas postizas porque así estas se van a entremezclar de una mejor manera en lo que le doy oportunidad a esto para secarse me voy a aplicar este labial rosita y para esto el pegamento ya estará seco y voy a regresar al delineador para tapar todos aquellos pedacitos de pegamento que se pueden ver brillositos y listo, básicamente con esto hemos terminado este look platíquenme por favor en los comentarios de abajo si esto es algo que les gustaría utilizar en este día especial y bueno, aquí los dejo con este mini outfit como pueden ver, súper casual bastante cómodo pero que le da un toque diferente con estas botas altas y bueno chicos, pues este es el look terminado espero que les haya gustado quédense súper pendientes porque este es el primero de tres tutoriales que les voy a estar presentando con la temática del día de San Valentín para diferentes ocasiones si tú eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos yo subo videos puntualita todos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video bye bye ¡Bye!